Llegó la hora, a pesar de la desesperada solicitud de este grupo de migrantes cubanos de no ser deportado a su isla natal, el gobierno panameño afina los detalles para devolver a su país de origen a casi 95 cubanos, luego de que Estados Unidos pusiera fin a la política Pies Secos, Pies Mojados, que daba facilidades a los cubanos para legalizarse en territorio estadounidense, incluso si llegaban a él ilegalmente. Previo a esta nueva normativa estadounidense, cientos de cubanos llegaron a Panamá para intentar poner un pie en Estados Unidos. Sin embargo, la situación se salió de control cuando Nicaragua negó el paso de migrantes por la frontera. Entonces, cientos de migrantes quedaron varados en Costa Rica. Más tarde, Costa Rica también impuso medidas y entonces los cubanos quedaron varados en Panamá. Este grupo ha solicitado a Panamá que los deje seguir su rumbo o que los legalice en el país. Sin embargo, el gobierno de Juan Carlos Varela negó la opción de legalizarlos, según explicó, porque la entrada de los migrantes de forma indocumentada imposibilita cualquier tipo de trámite para su regularización y la opción de enviarlos a un tercer país no era viable, porque ningún otro país les dio garantía de acogerlos. La propuesta de Panamá ahora es que los cubanos acepten regresar a Cuba con 1.650 dólares y la posibilidad de solicitar un visado en la Embajada Panameña en La Habana. Para esto, tienen hasta el 31 de julio. De no aceptar la oferta, tendrán 48 horas para abandonar por su cuenta el territorio panameño. De lo contrario, serán repatriados.